¿Qué pasa, chaval? Ey, ¿qué pasa, Tomás? ¿De qué va el vídeo hoy? Pues a hablar de lo que vale mantener un barco al año. Pero si eso no le interesa a nadie, tío. Hombre, a alguien le interesará, digo yo. Anda, acércate y tráete un par de cervezas, a ver si para cuando venga a terminar de grabar el vídeo nos las tomamos, ¿vale? Vale, vale, a por un par de birras sí que voy. ¡Ahora! Es buen, chaval, pero a veces se distrae. ¡Hola! ¿Qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este nuevo capítulo de la serie Cómo tener un barco vamos a hablar de algo tan controvertido como la verdad de cuánto cuesta tener y mantener un barco al año. Al menos mi verdad. Ya hemos visto qué tenemos que revisar antes de comprar un barco de segunda mano. También hemos visto los impuestos que tenemos que pagar, ya los conocemos, si vamos a comprar un barco. E incluso hemos visto lo que vale cambiar de bandera y cuál es la mejor opción para hacerlo. Y ahora vamos a detallar lo que vale. Tener y mantener un barco en un puerto, claro, al año en España. Este campo es muy amplio. Entonces tenemos que, para simplificar, tenemos que centrarnos en una eslora determinada. Y una eslora muy habitual en todos los puertos son los 10 metros de eslora. Los barcos o los veleros de 10 metros de eslora. Luego hablaremos de 6, de 8, de 12 o de 15 metros de eslora. Pero ahora nos vamos a centrar como ejemplo a los 10 metros. De toda la vida se ha dicho que el gasto de mantener una embarcación es aproximadamente el 10% de su valor. Y en mi opinión esto no es cierto. Y os lo voy a demostrar. Si compras un barco nuevo que te cuesta 150.000 euros, según esto el 10% son 15.000 euros de mantenimiento al año. Y si compras un barco de segunda mano que te cuesta 30.000 euros, por esta regla de 3, el 10% son 3.000 euros. Lo que te costaría mantener al barco al año. Hay una diferencia de 12.000 euros de mantener un barco nuevo a mantener un barco de segunda mano. Y esto no es cierto. Seguramente cueste un poco más el mantenimiento de un barco de segunda mano que el de un barco nuevo. En el barco de segunda mano seguramente tengamos que cambiar o reparar alguna cosa. Y en un barco nuevo no tendremos ni que cambiar ni reparar nada. Porque es nuevo. Bueno, vamos al lío y vamos a detallar los gastos que tiene mantener un barco al año de 10 metros en España. El primero. El seguro. El seguro de un barco de 10 metros cuesta al año en torno a 120 euros. Un seguro básico. Que además incluya remolque a puertos. Si te quedas tirado a 10 o 15 millas de puertos, que te remolquen al puerto. Aquí podemos gastarnos lo que queramos. Como en el seguro de un coche. Está el seguro básico que cubre las lunas y el incendio. Y luego está el seguro a todo riesgo sin franquicias. En fin, eso ya cada uno. Pero la media de un seguro económico son unos 120 euros al año. El segundo gasto es el atraque. Sí, amigos, sí. El atraque. Esto es lo que más vale en el mantenimiento de un barco. Donde nos vamos a gastar la mayor cantidad de dinero para mantener nuestro barco es en el atraque de un puerto. Aquí hay muchas diferencias dependiendo del lugar donde vivas. Por ejemplo, no es lo mismo tener un barco en Algeciras o en algunos puertos de Galicia, que son bastante económicos. O tenerlo en Palma de Mallorca o en Marbella, donde los precios son mucho más caros. Después de hacer un estudio, os puedo decir que el coste medio de tener un barco de 10 metros durante un año en un puerto de España es de 2.500 euros. Con el agua incluida, la luz aparte. Si vives cerca de un puerto donde el atraque es más económico, estás de suerte. Y si vives cerca de un puerto donde el atraque es más caro, como en mi caso, pues te toca aguantarte. Porque lo que no tiene sentido es, piensa en un momento, desplazarte 80 kilómetros para ir al barco teniendo un puerto cerca de tu casa. O sea, tienes que desplazarte 80 kilómetros a otro puerto para ir al barco. Porque ahí tienes que sumar el gasto de gasoil, que estás en la carretera, el tiempo que empleas en I y volver. Porque al final, más lejos tenga el barco, menos va a ir. Eso es así. Los que tenéis barco ya lo sabéis. O sea, el que tenga un barco cerquita de su casa irá con mucha frecuencia. El que tenga un barco lejos, pues irá con menos frecuencia, irá bastante menos. Entonces hay que valorar eso dentro de lo que nos cueste el atraque. Por cierto, suscríbete y dale a la campanita. Que YouTube te irá informando de los nuevos vídeos que suba. Tercer gasto que contamos. El mantenimiento del motor. Todos los barcos de 10 metros tienen motor. Ya sean veleros, o sean motoras, o lanchas, todos tienen motor. Y todos los años hay que hacer el mantenimiento, el cambio de aceite, de filtro, las correas, este tipo de cosas. No vamos a valorar si hay que hacer alguna reparación. Pero sí vamos a valorar el mantenimiento. Y vamos a diferenciar dos casos. Uno, que venga el mecánico y te haga el mantenimiento de tu motor. Que eso, aproximadamente, son unos 300 euros. Y otro, que te lo hagas tú mismo. Que para un motor medio, los materiales son unos 60 euros. Esto también depende del tiempo y de las ganas que tú tengas. Además de saber hacerlo. Que no es complicado, pero hay que saber hacerlo. Si queréis ver cómo lo hago yo, dejo un comentario y haré un vídeo explicando exactamente, paso a paso, cómo hago el cambio de aceite, de filtro, las correas, etc. ¿Vale? Cuarto gasto. La varada. El barco se suele sacar todos los años del agua para hacer una inspección de la obra viva, para ver que todo está bien y además para aplicar el antifulling. Varar y botar el barco del agua, que es sacar y volver a meter el barco en el agua, eso vale aproximadamente unos 200 euros. Según puerto, pero la media está en 200 euros. Y aplicar el antifulling entre la pintura, los rodillos, etc., los materiales que hay que usar, se va aproximadamente a otros 300 euros. Total, hacer la varada del barco son 500 euros lo que nos cuesta. Al año. Quinto gasto. Y veréis, en este gasto no me quiero meter en profundidad porque es bastante extenso y no le afecta a todo el mundo. Quiero decir, el quinto gasto es el mantenimiento de seguridad en el barco, como pueden ser bengalas, cohetes, la ITV, la revisión de la balsa salvavidas. Esto depende de muchos factores. Primero, de si tu barco lo necesita o no, según la zona de navegación. Y segundo, dependiendo de la bandera, que eso ya lo explico en los vídeos de las banderas, si tienes que llevar más o menos material de seguridad, cuando hay que hacerle la revisión a la balsa, si es cuando lo dice el fabricante o no, en fin, este tipo de cosas. Pero resumiendo, si tienes que llevar todas estas cosas, haciendo la media de todos estos gastos, que unos son cada tres años, otros al año, otros cada cinco, como la ITV, si tienes que hacer todas estas cosas, al final, la media del año son unos 250 euros lo que te va a costar esto. Al año. Haciendo las particiones. Si la ITV son cada cinco años, pues reparte. Si las bengalas son cada tres, reparte. Si la balsa es cada uno o cada tres, reparte. En fin, este tipo de cosas. Entonces, yo he hecho una media, ¿vale? Para que tengáis un concepto claro sobre esto. Y entonces, pues, en cuanto a material de seguridad, si tienes que llevar todas estas cosas, el gasto anual son 250 euros. Sexto gasto. Si tienes un barco, ya te digo yo que algo más te vas a gastar en él. Bien sea porque te haga falta reparar algún imprevisto, como puede ser el cambio de una batería, o el cambio de algún cabo que se ha estropeado, o bien porque tú quieras hacerle alguna mejora a tu barco. Que de eso siempre hay. Ya os lo digo yo, que de eso siempre hay. Y para esto, amigos, la media que hay que preparar también al año son otros 400 euros. Sé que duele, pero es la verdad. Y aquí estoy para eso, para contaros la verdad. Estos son los gastos contando con que el barco esté bien. Bien, aquí no entro a valorar si hay que cambiar la jarcia, o hay que cambiar vela, o hay que pintar la cubierta. Yo entiendo que este ejemplo lo pongo sabiendo que todo eso el barco lo tiene bien. O sea que es simplemente el mantenimiento. Así que vamos a hacer cuentas. Y para esto vamos a poner dos casos. Uno, donde nos lo hagan todo, y además llevemos todo el material de seguridad, balsa salvavidas, etc. Y otro, donde nosotros hagamos las cosas e intentemos ahorrarnos algún eurillo sin tener que llevar tanto material de seguridad, etc. ¿Vale? Primer caso, donde no hacen las cosas. Seguro, atraque, varada, mantenimiento del motor, equipos de seguridad y los gastillos extras. Esto, amigos, suma 4.070 euros al año. Si lo repartimos en 12 meses, son 340 euros al mes. Lo que nos va a costar es tener un barco de 10 metros. En el puerto, claro. Y vamos a poner el otro caso, el que va a ser un poquito más económico, donde nos vamos a ahorrar algo en el seguro, donde la traque nos va a costar igual, nos vamos a ahorrar en el mantenimiento del motor, la varada va a ser la misma, no vamos a tener gasto en seguridad porque la vamos a alargar bastante más, y los varios los vamos a reducir al mínimo. Esto suma 3.350 euros al año. O sea, que dividido entre 12 son 280 euros al mes. Las diferencias son 60 euros al mes. Esta es la verdad de lo que vale tener un barco. De entre 280 y 350 euros. Ahí, esa es la horquilla. Es que os lo voy a poner más fácil. Entre 300 y 400. Para cuadrar números. Esa es la verdad de lo que vale tener un barco hoy en día en España. Un barco de 10 metros. En este caso, un velero de 10 metros. Es el motivo por el que hago el vídeo, porque muchos contactáis conmigo, oye, ¿y qué vale tener un barco y qué tal? Y la gente no se hace una idea real de lo que vale tener un barco. Entonces, esto no es una cosa, que lo meta en un garaje y dices, bueno, si no puedo usarlo durante dos años, nadie tiene una nave donde pueda guardar un barco. O casi nadie, vamos. Si tienes un barco, lo tienes que tener en el puerto. Entonces tenéis que tenerlo claro esto. Muchas veces me dicen, hombre, ¿y tú cómo lo haces? Porque yo soy un currante. Quiero decir, yo no tengo una empresa donde... No soy un tío que maneje pasta. Yo soy un currante, soy un asalariado que trabaja por una empresa. ¿Y cómo lo hago? Una persona que tenga un trabajo normal y un sueldo medio, no estoy hablando de que gane 800 ni 3.000, un sueldo medio, ¿puede tener un barco? Pues sí. ¿Y cómo lo puede tener? Pues haciendo lo que hago yo, que es básicamente, pues, no tiene el último teléfono, el último modelo de teléfono que sale todos los años, no lleva unas zapatillas deportivas de 400 pavos, este tipo de cosas. Te vas recortando de aquí y de allí para tenerlo en el barco. Todo depende de lo que te guste. Se me está ocurriendo algo. Si queréis, en el próximo vídeo podemos hablar de... ¡Suscríbete al canal!